¿Qué es el consultorio de pie diabético? El consultorio de pie diabético lleva funcionando dos años aproximadamente. Una cosa a tener en cuenta de este consultorio es de que es el único en toda la provincia, tanto del sector público como del sector privado que realiza este tipo de prestaciones. Lo integramos en distintas especialidades, fundamentalmente los enfermeros, que son enfermeros especialistas en curaciones avanzadas de lesión. También lo integran traumatólogos, especialistas en pie diabético, cirujano vascular, un cirujano vascular que asiste a todos los pacientes y es el que luego realiza los procedimientos de cirugía en el caso indicado. Y también los médicos infectólogos que participan también de este consultorio. Trabajamos todos juntos y el paciente cuando asiste se lo evalúa en forma conjunta. Veníamos con un nivel de amputaciones que tiene mucha incidencia, la diabetes y el pie diabético en eso, alta. Y a partir de esta experiencia, en el estudio corto que hemos hecho, se vio reflejado eso, que las amputaciones bajaron mucho comparativamente a años anteriores. Es muy importante el trabajo que realizamos. Somos tres en este momento los enfermeros que trabajamos, somos parte de este equipo, que fuimos convocados, los tres preparados para brindar estos cuidados. El consultorio funciona integrado una vez por semana. Después está el gran trabajo que hace enfermería, porque son ellos los que durante la semana van controlando las lesiones, van haciendo las curaciones. Hablo por mí y hablo por mis compañeros también, que realmente conformar este equipo es un orgullo y que nos hayan convocado. Estamos muy contentos por la experiencia, porque realmente es única, por lo menos en salud pública es única. Una serie de gente que quiere un bien común, que es atender al paciente que tiene un problema complicado, como es el pie diabético.